Quiero tomar pastel, quiero lucir muy bien, quiero vivir la vida, esto es Sullivan's Love Después de una tarde muy ajetreada, que no, que hicimos muchos postres y no encontramos nada porque todo estaba cerrado y todo chalala Johnny les va a hacer su primer tutorial de frappes. ¿Qué vamos a necesitar? En español. Vamos a necesitar hielo y hielo. Y vamos a necesitar vainilla y leche, ya fuimos por la leche, nato tamales, pero no, no vamos a comer tamales porque estamos a dieta, ¿verdad? Y para el antojito, unos cacahuatis enchilados, cacahuatis enchilados. Vamos a necesitar café y sugar, o sea, azúcar, no estamos, entonces la tela aquí no va, y ya que tenemos listo nuestro campo de trabajo, Vamos a necesitarlo, pausa, bebé. Así que necesitamos hacer crush los ice, crush los ice, crush los ice, crush los ice, cuen, 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 cuen. Si tienen sitlocks o no, pues una bolsita que tenga distinguis, para que cierre, vamos a poner los llenos. Necesitamos hielo picado. Si no sabías, son las once de la noche, y creo que vamos a despertar un poquito a nuestros neighbors. Creo que tenía que tener doble bolsa. Y agarramos, lo ponemos en el piso y lo hacemos. Crush. Se van a salir algunos. Por eso era la doble bolsa. Este, ya van a estar un poquito crush. No es total, pero... Pero primero vamos a agregar los hielos. No es necesario. ¿Dónde lo sacaron? ¿De internet? Un poquito de internet y un poquito de nosotros. ¿Eh? Vamos a hacer un mento. Mento. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Y luego vamos a agregar la leche. ¿Ya? Creo que es mucha leche. Sí. Ah. Son muy pocos hielos. Después, vamos a agregar un poquito de rump happy. Un ponte. Una cucharadita y media, dos o tres. Depende de su gusto. Pero nada va a ser en la licuadora. Pero nada va a ser en la licuadora. Y tu pasta. Entonces, vamos a agregar un poquito de vainilla. Creo que va a saber mucha vainilla. Nah. Generalmente es un chorrito. Luego le vamos a agregar... ¿Eremos café? Tiene que ir café. Sí. Ok, va. Ok, le vamos a agregar una cucharadita entera de café. Una y media. Una y media. Una y un cuarto. Tú no vas a ver. Después... No creo que necesite azúcar, pero a lo mejor sí va a necesitar azúcar. Pero... ¿Quieres que necesite azúcar? Sí. Vamos a ponerle nomás solo una cucharada de... Bueno, una cucharada de dos. No, yo creo que dos. ¿Sí? Vamos, ahorita. Dos cucharadas. Estaban muy grandotas, ¿no? Pues tú me dijiste que... Pero las... Estaban muy llenas. No, le hice así. Muy bien. Entonces ya, después de que ya están estos... Ahí está todo machín. Con nuestra tapa. Y lo vamos a dejar aproximadamente... En... Ya. Ya. Bueno, ya terminamos nuestro café. Entonces, ahora la prueba de fuego. Agarramos un vasito. A ver. ¿Así como te los dan en el Starbucks? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ole! ¡Manchese! que eso no sabe, no sabe rompope. Pues te vuelvo a echarle más rompope, le echaste muy poquita, era mucha leche. Para mí este bien, pero le falta más azúcar. Falta más azúcar, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a volver a poner nuestro recipiente. Le vamos a echar otra de estas porque no nos supo. A ver, échale más a esta. Le vamos a echar otra cucharadita. Mi amor, mejor lo ha hecho ahí, ¿no? No, pero le vas a dar a tus papás, con mis babas ahí. Pues le echó azúcar al tuyo. Sí. Ya. Creo que fue mucho. Ya. ¿Me quieres bañar con esa cuchara? Sí. Entonces, como era más leche, ya esperado, vamos a agregarle otra cucharada de azúcar y otras, como tres de rompope. Se nos va a hacer ya, en vez de trape, va a ser un licuado. No hay ni que cuál va a ser. Sí, no tiene tantos hielos ya. Agua, va a ser agua de rompope. Entonces, vamos a probarlo de nuevo. ¿No se le viene? Se le viene, se le viene. No tiene tanto hielo, pero... ¡Delicioso, amigos! Bueno, este... Este me quedó muy rico, ya casi me lo acabó. Quedó delicioso, ahora sí. Entonces, ya sabemos. Tres cucharadas, como dos o tres tazas de leche, van a ser como media taza de rompope, cucharada de media de café y unos cuantos hielos, que sería el gusto. Y azúcar al gusto también. Entonces... ¡Cheers! ¡Cheers! Saludos, Nick. Hasta el otro video.